No se me ve, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Mira, en mi lugar como que yo lo busqué. A mí me gusta tener una distracción aparte de mi emprendimiento. Que no todo sea, ¿viste? El emprendimiento, pues, si no después como la cabeza te queda estallada. Entonces lo veo como más una distracción y... Porque además lo disfruto también, el ser maestra. Me encanta y... Y está buena combinación, o sea... Por un lado tomás tus propias decisiones así, sin preguntarle a nadie. Y por otro lado tenés una bajada de línea que nunca viene mal. Cuando llevo un acuerdo con mis hermanos, porque mis hermanos tienen una fábrica... De venta y producción de panificados, pero por mayor. Entonces yo llego al acuerdo con ellos de decir, bueno... Yo me voy a abrir mi propio emprendimiento para vender al consumidor final. O sea, ¿y cuál era mi objetivo ahí? Que el pan precocido llegue directo de la fábrica hasta la puerta de la casa. O sea, ese era mi objetivo. Como que ganarle a... Eso, el perder el tiempo en ir y buscar el pan a la panadería. El subirte al auto, ir caminando, lo que sea. O sea, no, te llega a la puerta de tu casa y lo metes en el freezer y no perdiste tiempo. O sea, y tenés la posibilidad de sacarlo del freezer, meterlo en el horno y comértelo recién hecho. O sea, ese era mi objetivo. Directo de fábrica. O sea, el tiempo vale oro. Entonces es como que no gastás tiempo en salir y ir a comprarlo. Porque te llega a la puerta de tu casa. Y además comer el pan recién hecho. O sea, es un lujo porque el pan si querés de panadería vos lo comprás. Ya ha cocido y se te pone feo esa noche. En cambio el pan precocido vos lo tenés fijo en tu heladera. Decidís cuándo comerlo, en qué momento y recién hecho. O sea, la fábrica, los últimos 15 minutos de cocción no se lo dan para que vos lo des en tu casa. Y obviamente sin cadena de frío, nada, fresco, sin conservantes. Y eso, para que llegue directo a tu freezer. Bueno, al principio arrancamos con el flautón. El famoso flautón que no fallaba. A todo el mundo le encantaría. Como que vos lo probabas y quedabas enloquecido con el flautón. Y después empezamos a lanzar las otras variedades. El pan de campo, que sumó mucho para las picadas. Que vos invitas a comer gente y es como pintoresco. Porque es un pan lindo que queda presentado en una picada canchero, lindo. Y ese sumó bastante. Después los cuadraditos de grasa. Los famosos criollitos cordobeses también. Para el mate. A la gente le gustó mucho. Y después está de todo lado más sano, si querés. El salvado, el de semillas. Que también a la gente le gusta mucho esa. Bueno, mira, al principio empezamos. La primera zona fueron conocidos, familias conocidas de Villavista. Y un día dije, no, bueno, me tengo que animar a salir de acá. Agarré el auto, me subí con cinco pedidos, no me olvido más. Un día me subí al auto con cinco pedidos y me fui para zona norte. Y nada, imagínate que por cinco pedidos no había ganancia de nada. Era 100% esfuerzo. Pero nada, dije, bueno, apuesto a esto. O sea, apuesto a esta zona y así como fui consiguiendo clientes en Villavista, las voy a conseguir acá. Y así fue. Y claro, boca en boca fui creciendo, creciendo. Cerré esa zona. De repente cerré otra. Y claro, las zonas se iban sumando y ahí yo empiezo a contratar a mis propios repartidores. Como, viste, como te decía antes, el tema este de al principio cuando vos llegara a una zona. Tenía cinco clientes, o como muchos cinco. Y era, ay no, qué garrón. Como que es pérdida de tiempo, pérdida de nafta, todo, plata. Pero claro, en ese momento decía, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Es todo un desafío. Pero era, nada, chau, lo tengo que hacer. Y claro, menos mal que lo hice, porque ahora en esa zona de repente tengo doscientos o más clientes, ¿entendés? Es, nada, es tomar la iniciativa y saber que bueno, ese momento, ese día no es una ganancia, pero sí lo va a hacer en un futuro. Como que animarte a eso. Yo creo que hay mucha gente que necesita mucha seguridad. Y para mí emprender al principio lo que menos tenés es seguridad. O sea, porque no sabés qué va a pasar, no sabés si te va a ir bien, si te va a ir mal. Tenés mucha ansiedad, querés que de repente ya te vaya bien y no, tenés que tener mucha paciencia. O sea, no creo que cualquiera pueda hacerlo. Pero bueno, me parece que no por eso podés dejar de intentarlo. O sea, no por eso podés dejar de intentarlo. O sea, no por eso podés dejar de intentarlo.